¡Suscríbete! 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 Yo sé que el 90% de las fanáticas mejor dicho sé que el 50 70, 70 70% de las fanáticas de aventuras son todas mujeres pero durante los últimos 4 o 5 años he visto que muchos hombres están respetando al grupo y han sido presentes en todos los conciertos así que le doy muchas gracias a todos los hombres que han sido apoyados por la educación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!